¿Qué es la neumonía? Las principales causas de neumonías en nuestro país son las bacterias. Y dentro de ellas, por lejos, el neumococo es el agente etiológico más frecuente. Justamente el neumococo y el virus de la gripe son las dos infecciones respiratorias con mayor impacto en nuestra sociedad y son las prevenibles a través de vacunas. Gracias.